Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Andro, llamado Kaitou Nadeschiko, que como vimos puede estar en japonés, y bueno, vamos a clicar en la pantalla para comenzar. Vemos aquí, primer nivel, entramos, clicamos para ir saltando aquí la conversacioncilla o tenemos también el botón directamente de skip, vale, cargando, empezamos, ponemos el mínimo de juntar tres, vale, vamos a ello. Cinco movimientos que nos quedan, vemos aquí la puntuación, 46, aquí nos pone 30, supongo que tendríamos que hacer 30, con lo cual ya lo tenemos hecho. Aquí vemos habilidades, por el momento no tenemos ninguna, y vamos a ir completando poco a poco. Vemos ahí, ya tenemos las tres estrellitas, y se acaban ya las tres estrellitas, ya supongo que nos echarán falta, vemos aquí, ya nos quedamos sin movimientos. Perfecto, saldamos conversacioncilla, vemos ahí, tres estrellitas, si queremos publicar, cargando por aquí, ok, y pasamos a la siguiente. Vamos a ver, 50, supongo que será el mínimo para pasarla. Movimientos 9, vale, uno de 4, mandamos para aquí arriba, eso es. A ver qué más le podemos hacer por aquí, tiki 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 tiki, tres, dos, dos, tiempo no tenemos, vemos que ya se empieza a temblequear aquí cuando tal, vamos a mandar esta, no la otra, juntamos estos tres, otros tres, dos por aquí, tres más, venga. Sin movimientos, vale. No sé qué hará exactamente aquí la mariquita esta, pero bueno, cero movimientos, pues nada, hemos quedado aquí a 160, no hemos llegado a las tres estrellas, bueno, vemos la mariquita, que venía hasta allí, y nos consigue las tres estrellas, vale. Antes probamos la opción derecha, no sé qué hacer el cofrecillo ese aquí bailando, supongo que será para ver un vídeo, cancelamos, vamos a probar con la opción izquierda. Igualmente nos llevan para afuera, nos llevan exactamente para el mismo sitio, pues nada, vamos a la siguiente, vemos aquí que tenemos para hacer esta más grande, y la tercera, vale. Cuando tenemos que hacer 80 puntos, ya lo hemos hecho, y nos quedan aquí seis movimientos, hacemos uno de cuatro, vale, y ti, 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 este me lo mueves, vale, revienta más ahí, vemos cómo explota, otro más de cuatro, dos movimientos, pero ya tenemos las tres estrellas, con lo cual, ya lo tenemos completo. y seguimos. Por el momento, como vemos, los niveles todos muy sencillitos. A ver, esto va abajo, no me he fijado, si teníamos alguna, para poder hacer, alguna especial, pero bueno, igualmente no debíamos de tener problema, tenemos una selección de 50 puntos, llevamos 54, y nos quedan 11 movimientos, como esta vez nos han dado, pues, bastantes más movimientos, tiempo no tenemos, podemos tomárnoslo con toda la calma del mundo, y nada, aquí, reventando un poco, vemos ahí, 312, ya tenemos dos estrellas, ya hemos pasado la misión, y nos quedan seis movimientos todavía, quería juntar más de estos, pero no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, pues nada, ahí se han acabado, vemos ahí, tenemos ya también las tres estrellitas, listos, salimos, ok, y a por la siguiente, a ver, ahora tenemos que romper aquí, 24 bloques, la misión, a ver cómo podemos hacer, supongo que para aquí adentro, lo podemos meter, vamos a ver, o si, ah, sí que me voy a dejar arrastrar para adentro, pensaba que no me iba a dejar, pero sí podemos meterlo para adentro, con lo cual, pues, no deberíamos tener tampoco mucho problemilla, vale, perfecto, a ver, bloquillos por aquí, pues, 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 no se ve aquí nada interesante, vale, este sí ya está limpio, tira, aquí a este no le podemos hacer nada, a ver, por este otro lado, por este otro lado no me cuadra nada, y así estamos, pues, vale, están aquí movimientos en este lado, eso no me gusta, no me ayudas nada, no me ayudas nada, ¿cuántos movimientos quedan? quedan tres movimientos, y tenemos aquí todo ahí a la derecha, con lo cual, va la cosa un poco complicada, hasta haber que repetirlo, ya está visto, ni para atrás, es que ni para atrás, está saliendo todo por este lado izquierdo, a ver si, vale, una de cuatro por lo menos, pero, ahí está ahí, cancela, y vamos a repetir, vamos a repetir, ven aquí, a ver si esta vez va mejor, ya sabemos cómo tenemos que hacer, pues eso, limpiar, y, vale, no me había ido, eso estaba detrás del cristalcete, aquí tenemos tres dos más, bien, otra, la mariquita por ahí, por el medio, la mariquita, sirve para el final, para el medio, no es cada una de las cosas, a ver, a ver, aquí tenemos estos, pero me sigue sin fallar, o sea, me sigue fallando, vale, dos de estos, vale, aquí tenemos tres verdes, vale, ahí se da la mariquita, ya, perfecto, vale, este está fuera, y aquí, a ver cómo podemos hacerle, también quedan estos de aquí, quedan cinco movimientos solamente, solo se me queda aquí cinco movimientos, voy a la mariquita a pasear, revienta a ver uno, vale, tampoco es que sea una gran cosa, aquí citamos ya estos, dos movimientos, tendría que romper uno de cada, y no me va a dar aquí, ni de palo, ni de palo, queda, imposible, ocho, tenemos cero, nada, toca repetir una vez más, venga, dale ahí, mira, tres por aquí, bien, otros tres, a ver, tres más, perfecto, vamos un poquito mejor, pero ya me estás chafando, vamos, estoy buscando mucho por aquí abajo, pero no sé, a ver, chiquito, no me sirves de nada, pero tampoco se ven muchos los movimientos, vale, por lo menos estoy agregado, ya lo está limpio, uno de cuatro, pero no nos ayuda, y aquí si tuviéramos uno rojo, verdes, si ya, ahí no me sirves de nada, mira, vale, ya se tienen que remover, mira, uno de cuatro, tres, pero solamente me quedo movimiento, así que, como no haga milagros, jodido otra vez, muy mal, estamos fuera una vez más, vamos a probar el botón derecho, a ver si ya me lo repite, automáticamente, está cargando, vale, perfecto, ya nos lo repite automáticamente, así ya no tenemos que andar saliendo, a ver, a ver, a ver, esperemos que esta vez vaya mejor, por el reto se ve que sí, por el momento, no tiene que haber movido el otro pastelado, cambada mía, cambada mía, y empezamos a hacer gambadas, eso no es bueno, yo lo quería centrarme ya también en este lado, pero, no me vas a dejar, si, estoy de nuevo por aquí, pero no me vas a ayudar en nada, aquí limpiamos este, vale, limpiamos estos, otro más, vale, hemos movido ya un pelín, movimientos, cuatro, con lo cual ya empezamos a estar jodidos, vamos excesivamente forzados de movimientos, nada, imposible, imposible, solamente he roto siete, siete de veinticuatro, triste, vale, vale, este aquí, vale, y a ver si podemos hacer más movimientos por dentro, vale, si, este, ese, 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 pero, tú nada, tú nada, tú nada, mira, este grandote, ese grandote, aquí tenemos otro más, y se nos quedan todavía estos todos, nueve movimientos, a ver, si, ya empezamos con, que solamente se pueden hacer los movimientos de arriba, ya me fastidia es el tema, bueno, podemos hacer aquí este, aquí limpiamos otro más, y vamos a ver si lo damos así, tenemos que comprar, es que te obligas prácticamente a comprar, porque hay movimientos, vamos, es que va muy, muy achuchado, hay que tener mucha suerte, vale, eso ha ido sin querer, no, 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 ah, vale, me he quedado sin vidas, con lo cual ya no puedo avanzar más, pues nada, me he quedado con las ganas de pasar ese nivel, nos vemos, chavales, gracias, gracias,